Bueno, aquí están llegando los volteos para tapar la vía, ya echamos un viaje relleno en la entrada de la estación eléctrica, ahora vamos a tapar la vía de entrada a Potrerillo, por acá mismo en el cruce, ya se han echado dos camiones, dos volteos para tapar la vía. Dos días completa la capital de Cesar y otros municipios aledaños con fallas en el servicio de energía eléctrica debido al incendio que se originó en la subestación Transelca en Valledupar, este daño dejó sin servicio a varios sectores, la interrupción en algunas zonas fue mayor, desde el pasado martes ha habido racionamiento, según informó Transelca mediante un comunicado, al momento de presentarse el evento se perdió la carga de subestación Valledupar, la cual alimenta a la ciudad y otras poblaciones aledañas, teniendo en cuenta la indisponibilidad de algunos equipos de la subestación de Transelca, se rotará el suministro de energía para la alimentación de los diferentes circuitos, durante las maniobras se prioriza el suministro permanente del servicio a clínicas y hospitales, para mitigar esta emergencia, Transelca debe trasladar un transformador procedente del corregimiento de la Loma a jurisdicción del Paso Cesar, pero sus habitantes se rehúsan a permitir el paso del equipo móvil y argumentan que esto supuestamente contribuirá a desmejorar el servicio de energía en su población, Las autoridades se reunieron por varias horas con líderes comunitarios para llegar a un acuerdo que permita la salida del transformador a la capital del Cesar, hasta el cierre de esta edición la situación continuaba igual, autoridades policiales trataban de controlar la situación, pero la ciudadanía no cedía las pretensiones de Transelca. ¡Gracias! 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 ¡ �ση! ¡Gracias! ¡Gracias! por parte porque vino lo que pasa es que dicen que nos van a cambiar para hacer el paro de caiduna eso no lo podemos permitir ¿qué tal, Lucha? ¿qué te ha ido? no hay luz no hay luz no hay luz no hay luz en el pueblo no hay luz aunque la palabra que nos puede establece que no se viva ¿cómo es que? ¿por qué que no se trata prendida? no, porque somos la comunidad, es el pueblo por aquí que eso está con nosotros con el centro a ver, con el Onelita no hay luz no hay luz la fuerza es muy bonita la fuerza es muy bonita hoy es muy bonita hoy es muy bonita No, que la pongan, que la pongan. No, que la pongan, que la pongan, que la pongan.